Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a continuar tratando de matar a este estronzo Que no sé todavía cómo hacer Llegó el punto donde ya Tengo más o menos Sé lo que quiero hacer Sé dónde voy Pero no sé cómo matar a esos dos que están mirándose ya Sin que se den cuenta Porque podría hacerlo, podría hacerlo Pero hay un timón Entonces el timón me El timón me caga Porque no puedo hacer un asesinato limpio Si se dan cuenta Y tampoco puedo asesinar desde el otro lado Este es como el único lado donde yo me puedo poner y asesinar a alguien Porque están ahí Y los de allá Están mirando para el lado mío Si yo apareciera por allá, me ven de inmediato a ver Si yo aparezco por acá, igual me ven de inmediato a ver Ahora me parece que sí Ahora me parece que sí Ah, ahí está Pensé que no iba a aparecer O sea, porque no Como que me pareció un poco raro Tendrán que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren comer No entiendo La orden es que viene para allá y ver qué hago Porque este es el único que puedo matar acá Sin que se den cuenta Sin que se den cuenta Ya, ya, ahora qué A ese ya no lo puedo matar Este es Sabonarola El tipo está escondido allí ¿Lo ven? Ni siquiera subir por ahí No sé si me ven, la verdad Es como ¿Qué podría hacer para poder matarme? ¿Me ven? No, no puedo atacar así La única forma de atacar es que yo me suba al barco Y ataque Y aquí quedo expuesto completamente Si subo por esta valla La única forma es como Llamar un poco la atención Y que este tipo venga cerca Así comprendí que el comercio Solo trae rencillas y mares Va a venir para acá No quiere venir hasta acá O sea, quiere venir Pero Debería acercarme un poco Ver, es que me ve Ven y se acerca O sea, me ve Me resulta familiar Ver, es que creo que se parece Pero ¿Dónde? Se va Así que allá Esa capa Espera ¿A dónde ha ido? Y ahí ya no me ve Pero ni siquiera quiere venir Pero ni siquiera quiere venir Se queda allá Puta Está difícil No sé qué podría hacer Para llamar la atención ¿Qué podría hacer para llamar la atención? 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 De estos tipos Ahora Los dos vienen juntos Podría matarlos a los dos juntos No puedo No puedo No puedo matarlos A esos dos juntos Pero sí puedo Tengo una bomba de Ya, miren Lo que puedo hacer es algo muy simple Es llegar Matar A los que ya he matado Obviamente Tirar la bomba de humo Y matar a esos tipos rápidamente Con la daga Y después esconderme Es lo único que se me ocurre ¿Por qué no me ven? Y como no me ven Puedo apuñalarlos Y escaparme Tenía tiempo suficiente para hacerlo Tenía tiempo suficiente Entonces Más o menos Ya tengo la idea Básica De lo que quiero hacer Esa es como mi idea básica Y veamos si es que funciona Ojalá que funcione Porque es la única opción que tengo Para dejar al tipo Ojalá que funcione No es lo que parece Ojalá que funcione ¿Dónde ha ido? ¡Allí! ¿Dónde crees? ¿Qué más? ¡Eso! Se escapa Barra Dale A principar A ver Puta, este me está costando mucho El resto fue pan comido En comparación a este Ahora Este tipo se me vio Apenas cumple con mi objetivo De ahí arriba, de matar a los jugadores Me tengo que esconder inmediatamente O sea, soltar No me dio, no me dio Ya lo perdí completado No me dio Entonces me falta matar a uno por allá Y luego ya hago el objetivo ese de la bomba De humo Y con eso ya debería estar suficientemente bien Para poder matar a este tipo desde arriba Saltarle, ¿no? Supongo que es la única opción que tengo Ya, entonces ahora viene Lo que yo creo que hay que hacer No, me vieron Entonces tal vez tirar cuchillos Esa es como la otra opción que tengo Vamos, vamos a ver Vamos, vamos a ver Esto porque está bastante difícil Como les dije No Es muy difícil Pero tirar la bomba Echarme para atrás Y tirar cuchillo Esa es como la única opción que puedo tener Porque si me acerco Porque si me acerco Ya vieron que se dan Lo pudimos ver Claramente En el intento anterior Ahora lo importante Era sacar a esa arquera de ahí Y ya lo hice Y aquí está fácil Ay, ¿por qué la cago? Si es fácil No tenía que subirme Tenía que matarlo desde abajo Bueno Cagada, hermano En serio Ya estoy un poco aburrido De hacer esta wea O sea, me tiene un poco Con las balas hinchadas Puta, ahí me vio Pero es impresionante Como ver que agua Te ve tan rápido No creo que sea posible Tirarle un cuchillo A ese tipo Desde acá abajo Y que no te vea O sea, apuntarle Desde aquí Y tirarle un cuchillo Como que Porque son dos cuchillos Ni siquiera es uno Por lo menos A ver, intentemos Probablemente Esto nos va a fallar Pero bueno Tengo que esperar A que el tipo Se vaya Y que no lo mire Obviamente Ah, no Pero no puedo Tendría que subirme Tendría que subirme Al muelle Y esa wea Es imposible Una vez que yo Me subo al muelle Pierdo toda la ventaja Y me mata O sea, ahí me descubre Ni siquiera es que me maten Y lo estoy haciendo mal A ver si los que se resisten Chiquen siendo tan duros Cuanto se queden Si quieren comer No me ha salido Y tengo más o menos Ya lo que quiero hacer Ahora, no he probado Lo de los cuchillos Porque no lo he probado Cuando están Cuando estén con el humo Porque pudimos Pudimos Distraerlos O sea Pudimos distraernos Y eso ya es Bueno Pero este es Como el único sitio Donde tú puedes tomarlo Sin que te vea Fíjense que están al lado Pero no te ven Pierden Como que la visión Que tienen No es suficiente Como para Y el tipo Y el tipo Como que se desaparece En un segundo Si quieres que Nada Si pum Se desaparece Por eso es que pierde Porque el tipo Se desaparece Resisten Chiquen Sin Atacu Un Corte 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 Tengo que aceptar la autoridad De su control o sea como la única forma que tiene como para que él cambien de opinión o lo que sea es como que distraerlo que se vea un rato y se quede concentrado en ti ahora ahí ya no está mirando pero tampoco puedes matarla, no puedes matarla nada de esto sirve esta hueá no me ha resultado otra vez, esta hueá era como, es lo más como, no sé si es lo más fácil de hacer pero tampoco tiene mucha dificultad o sea no digamos que es algo que tenga mucha dificultad y siempre llegan a ventas a escarte y bajarlos desde ahí, chao, se acabó pero lo que intento descubrir es cómo hacer para que yo lo pueda matar ¿me entiendes? para que yo pueda entrar realmente al barco y matar a este tipo aquí ya te deshaciste de cuatro guardias con este y ahí tienes cuatro guardias fuera ahora, tienes un par de segundos tendrías que apuntar un guardias y tendrías que cambiar inmediatamente y tendrías que cambiar inmediatamente y tirarte entonces, esa es como la única forma que tienes como para salirte con la fría y ahí logré algo diferente, ¿ok? y aquí deberías poder tal vez ya que ellos están desconcentrados ah, pero vienen bajando fíjense vienen bajando no te puedes mostrar porque te muestro acá, a ver, a ver pero no sé si me vieron o qué porque fíjense a dónde se están quedando se están quedando donde yo estoy a ver a ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida la idea sería tener no hay que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren comer la idea sería tener como más bombas de humo tal vez no entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad no sé si se dan cuenta pero me están siguiendo y pensar que yo los conchillo pero no sé si es posible que yo me esconda bajo el agua me tendría que esconder acá para que ellos no me vean y los tipos están detrás mío están buscándolo pero... no deberían verme y hay uno de... me sigue enviando me sigue enviando y es absurdo porque no... a ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida tendrán que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren comer no entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad esa es la pregunta que yo me hago me sigue enviando y pensad que no los conchillaban mis patrones ahora... no me están haciendo nada el profeta me abrió mis ojos pero... obviamente si subo me van a ver eeeh... tendría que salir de aquí e ir a comprar... yo no sé si puedo ir a comprar bombas o sea... no sé... tendría que... tendría que como que probar a ver si es que puedo hacer no quiero ir sincronizar así que no sé si puedo hacerlo pero... sería como la mejor opción que tengo y ahí dejarán de verme ya no me están viendo ya no... ya no me están siguiendo tampoco entonces probablemente hayan vuelto a sus puestos probablemente no si volvieron a sus puestos si volvieron a sus puestos me da la facilidad de poder matarlos y están mirando hacia el otro lado hay solamente un guardia que mira hacia acá que es él ese es el único guardia que mira hacia acá tírate no wow... no me vieron pero estuve arriba por qué no lo pude matar a donde está ahora es como el lugar preciso para yo poder matarlos ahora se movió así que ya no lo puedo matar pero se... no sé si se dieron cuenta pero... pude llegar a... lo vi... lo vi... lo vi... lo vi... lo vi... ¿Por qué no lo puedo atacar? Lo hubiera tirado flechas, hubiera sido más fácil. Lo tenía listo, lo tenía absolutamente listo. Me van a ver. Ahí está, miren, la tienda está ahí abajo, necesito llegar a esa tienda. No sé si ahí es donde venden las bombas de humo o no, no tengo idea. Pero necesito más bombas de humo. Sí, bombas de humo, acá la venía. Ahora tengo que irme y subir de acá, antes de que me vean. Porque me van a ver, me van a ver. Me van a ver, me van a ver, me van a ver. Ya, bueno, ya tengo una, ya tengo una... Tengo más o menos algo. Si me escuchan. Este tipo está mirando para acá, pero es brígido. Ya, no lo ve. Estoy esperando. Yo te he visto algo. Nunca olvido una cabrilla. Yo te he visto algo. No lo vieron. No lo vieron. No lo vieron lo que hice. Ya tengo un plan básico, eso es importante, aunque sea puedo hacer algo. La mierda, weón. Me apuro. Me estoy apurando. No puedo matarlo inmediatamente, entiendo. Ahora, necesito saber si tengo lo que comprendo, si si lo tengo. A ver si los que se resisten chiquen siendo tantos cuartos que no, no pienso. No entiendo por qué cuando maté a todos Tenía en la mano Tenía en la mano Tenía un puño Y no salté como asesino ¿Me entiendes? Y el único que me veía era el que estaba ahí Ese era el único Era el único que me veía Bueno, aquí realmente la había No lo que me veía Me he pasado todo ese piso Me he pasado mucho Ya más o menos tengo el fundamento que necesito para poder matarlo Y tengo 15 cuchillos que se van reiniciando todo el rato Así que... A ver si los que se existen chiquen A ver si los que se existen chiquen Tengo que buscar el momento adecuado para poder matar a este tipo sin que el otro se dé cuenta Dos veces ya me ha pasado Y lo normal era que no se diera cuenta Ahora, ¿por qué me está sucediendo que ya no lo estoy tomando en el lugar? Chico Ya no, a ver Ya no Mi plan de seguir mientras cancha Ah, me entiendo que me va a elegir gente No me mía Ahí está, ¡a por él! Mucha gente te habla... Imagínense esa gente que no te habla nunca Y cuando te habla es porque quiere algo de ti Y te das cuenta porque obviamente nunca te habla Si alguien nunca te habla y de la nada te habla Porque... Obviamente quiere algo de ti Y ahora, ¿cuál es el momento preciso para poder matar a ese imbécil? Porque ese otro tipo se da cuenta Y... El comercio, sólo trae uno Bueno eh, ahí por lo menos sólo Que pobre Y ahora el otro viene por acá Ya... Ya podríamos que sea avanzar un poco ¡No! Me apesta, me apesta, me apesta, me apesta, me apesta, me apesta, me apesta ¡Ahí está! ¡Rápido cojente! Detesto esta weá loco La detesto, en serio la detesto Es como que... Frustrante A nivel Dios En serio Frustrante a nivel Dios Ya voy más de tiempo Y probablemente voy a grabar este episodio más largo que cualquier episodio Porque... No encuentro razón o motivo o circunstancia para crear otro episodio Para crear... Para... 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 Para salvar esto Ya tengo el 90% resuelto Falta nada, o sea Solamente buscar en el momento preciso Sin subirme, obviamente Y matarlo, ¿me entiendo? Ahora tengo que esperar que él se dé vuelta Y se vaya Porque si no Me va a ver Si me ve No tiene sentido Antes yo podía matarlo antes Ahora ya no Y acá pasa lo mismo Aquí... Hay uno de los guardias que no se pone bien O sea Se pone como... Como en la entradita Así como... Y yo no puedo subir, ¿me entienden? No puedo subir Porque si subo ¿Ven? ¿Ven? Que se pone como en la entradita Como que aquí en la esquina Y eso no me permite matarlo inmediatamente Pero si yo subo Me van a matar O sea, se van a dar cuenta que estoy acá Tengo dos guardias allá O sea... O sea... Muchas veces lo hice Pero... ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que ya no me sale? O sea... No sé por qué no me sale En el momento en que yo aprieto arriba El tipo sube O sea... No puedo subir O sea, no puedo aprieto arriba Pero tengo que matarlo Porque es parte de la escena Si lo dejo vivo El otro motivo sería como que... Irme hacia allá Y esperar a que él suba Y ahí lo tiro para abajo Y ahí lo tiro para abajo Esa es como la otra alternativa Pero voy a esperar Voy a intentar hacerlo Voy a intentar hacerlo En el momento en que él esté mirando Y tampoco puedo dejar que se vaya Porque si se va Tampoco me sirve No sé... Yo no sé hasta qué punto Hasta qué punto es Bueno, ahí lo puedo agarrar ¿Cuál habrá sido la diferencia Entre una cosa y otra? No sé ni idea Y ahora solamente me falta matar a este que está acá Que es el que sube Ese Y los dos de atrás con la bomba de uno Ahora, el principal es él Ah, y fíjense El otro se cayó al agua Así que solamente queda uno Que es él Mejor aún El único motivo Porque El otro tipo no esté ¿Me entiendes? Es que Se haya caído al agua Ahora, tengo que cambiar rápidamente No, tengo que ir Y que el comercio Solo trae No los puedo matar Les tiré Dos A cada uno Y no los puedo matar Ahora, tengo más bombas de humo que antes Así que igual ¿Dónde será? Que vuelvo Ay, quedaron mirando hacia atrás Quedaron mirando hacia allá Fíjense Ahora, ¿por qué no los pude matar? No lo sé ¿Cómo me vieron? No lo sé No lo sé ¿Cómo me vieron? No tengo idea Bien Ahora, ese tipo Delante se tiró al agua Y quedó libre O sea, quedó como perfecto No sé si perfecto Pero... Yo debería haber matado a esos dos Si no los pude matar ¿Por qué? Tiré mal las... Tiré mal las mierdas Ahora, él se tiró al agua Después, eh... Cuando yo me tiré acá El tipo me vio Fíjense Y se tiró al agua Pareciera que subió No estoy seguro No sé cuántos hay... Hay uno ahí... No, no, el tipo está ahí... Ya lo vieron Ahora, no me vieron Ahora, no me vieron No pudieron haber visto, weón A ver si los que se resisten Siguen siendo tan duros Cuantos Pareciera que como que disparé O sea, a ver En el caso anterior Como que disparé Las... La... Los cuchillos Pero... Los disparé en la madera Entonces se hicieron Y no funcionaron Eh... Tengo que tirarlos como que... Seleccionar a uno No Me tengo que ir El profeta El río Si se dieron cuenta Lo tiré mal Ahora, me voy a tirar al agua Porque... Están allá Ya Lo que voy a hacer es Lo que hice delante Voy a alejarme del barco Lo más posible Para perderlo Porque... Si no No voy a poder perderlo De ahí lo esperé Ahora, volvieron a las posiciones normales Creo Me parece No estoy seguro Ahora lo voy a confirmar Pero necesito Si o si Matar a esos tipos Me quedan doce Me quedan doce Tengo cuchillos Tengo cuchillos Tengo cuchillos Tengo cuchillos suficientes Para hacerlo Tendrán que aceptar la autoridad De Sabonarola Así quiere Y allí se fueron más lejos Y allí se fueron más lejos Ah, pero estoy a uno ya Y pensar que yo los consideraba mis patrones Con suerte El profeta me abrió un costón Me quedan dos bombas de humo Me quedan dos bombas de humo Me quedan dos bombas de humo Tengo cuchillos Tengo cuchillos Tengo cuchillos Tengo cuchillos Tengo cuchillos Todavía sigo pensando Que voy a hacer En serio Pues que no No me resultó Me resultó solo una vez Poder matarlo Me resultó solo una vez Poder matarlo No Tengo cuchillos Mejor No 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 Estoy No 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 Que Lo chistoso de todo esto es que estos hueones gritan Y a pesar de que gritan ¿Qué? ¿Seguro que lo habéis visto todo, malditos campesinos? Así que ya podéis contármelo ¿Quién ha visto lo que ha pasado? ¡Ahí! Pero, ¿qué hueón me han visto? O sea, igual tengo que pasar esta hueá Si no la paso, no saco nada, no Esa es una de las misiones que necesito pasar Sin poder lograr esta misión, no No saco nada Claro, ellos están mirando... No, ellos están mirando... Sí, están mirándose al otro lado O sea, podría tal vez subir... ¡Ah! No puedo Y ahí la maté apuradamente A ver si los que se resisten siguen siendo tantudos cuando se queden sin comida Los que están mirando... ¡Ah! Intentro hay que aceptar la autoridad de esta... ¡Ah! Esa monarola... Esos de ahí van a ver si yo lo mato a él... Ellos no ven porque están mirándose al otro lado, pero... E incluso esos de allá igual verían... Pero cuando se dé vuelta, tengo que matarlo, ahora. Sabonarola, 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 Sabonarola. No entiendo por qué los cuchillos que he tirado me han salido mal. Me han salido pésimos, como que chocan contra el baúl. No entiendo por qué es el timón. Y de Nantes lo pude hacer. De Nantes pude hacerlo, de Nantes pude subirme aquí. Tiene que ser justo en el momento del preciso. Mate a uno. Me quedo uno. Alcancé a tirarme. Ahora tengo que irme, o sea, alejarme de ellos para poder volver a ejecutar a estos tipos. Yo no sé si puedo atacarlo con cuchillo al que está abajo. No tengo idea. No tengo idea, no sé. Nunca he llegado, o sea, llegué al punto donde... Qué onda, se tiró al agua. Quedó solamente uno. Qué raro. Uno allá. Uno acá. Uno acá. Pero no está suficientemente cerca. Tendría que tirarme por aquí. Y ahí no me vería nadie. ¿Cuántos cuchillos me quedan? Cinco cuchillos. No tengo mucho. Fíjense ese tipo. Me puede ver. Está abajo. Pensé que me iba a ver, güey. Tendrán que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren comer. Tendrán que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren comer. No entiendo como la familia. Ahora, no entiendo una cosa. Hay uno que me está faltando. Sí, lo han asesinado. ¿Alguien ha visto al culpable de esto? Me queda uno. Se tiró para abajo, güey. No se va a tirar para arriba, pero... Está abajo. No puede caer encima de él y matarlo. ¿Lo maté o no? No. Uy, casi lo logro, loco. Intentra que aceptar la autoridad de Sabonarola sin querer comer. Ya, pero así es. Es la única forma. No hay otra forma. Así es, así es. Es con las bombas de humo. Tienes tres bombas de humo y con eso lo haces. A ver, el tipo de arriba me vio. O sea, el tipo de abajo me vio. Y eso fue... Algo que me jugó en contra. Asi es... Asi... y aunque sea eso me sale bien pero no me ha salido bien o sea solo pude matar a uno de Nantes con los cuchillos así que eso es lo que no me está saliendo bien ahora pero no puedes dejar ni un cabo suelto o sea tienes que atar todos los cabos para que esto funcione aquí tienes que bajar rápidamente cambiar rápidamente cambiar a cuchillo rápidamente tirarte abajo antes de que te vean porque te van a ver moverte voy a salir del lugar ahora el humo es muy bueno porque el humo lo que hace es y claro no deja que los bones te vean entonces te ayuda muchísimo ahora arrancarte el sitio tienes que hacerlo sí o sí no te deja entrar hasta en la vida y arrancarte sin el humo no podría ser posible lo que yo acabo de hacer no hay forma de que lo puedas hacer sin el humo y ahí quedaron dos entonces ahí tendrías que tirar otro humo pero sin que este tipo te vea y no sé cuál es la visión de este tipo la verdad puta no sé si puede hacerlo si sigue teniendo influencia en esta ciudad cambiar y pensar que yo los consideraba mis patrones profeta me abrió los ojos no me ha visto cuánto escuché me quedan 8 me vieron pude haber esperado un poquito más y lo mataba tranquilo pero me aceleré pero ya se están dando cuenta de que estoy avanzando más de lo que llegaba a avanzar así que probablemente ya en un par de minutos pueda lograrlo con los humos con los humos debería poder lograrlo con los humos debería poder lograrlo con esto que esperaría que se vaya y acá no importa esperar un poco acá no importa esperar un poco o sea aquí realmente no te vas a apurar porque si te apuras te van a pillar si lo alcanzas a matar bien ahí la caigo da lo mismo ya debido ya no hay nada ya el tipo se fue ya perdiste la oportunidad pasó la vieja como quieren llamarlo pero ya no y eso me pasa porque me apuré no entiendo como la familia Menici sigue teniendo es por la única razón de que me pasa es porque me apuré con las 15 flechas que tú tienes debería ser capaz de se fue antes esta es un esquema todo lo que es se repite constantemente lo mismo y los guardias no cambian de rumbo ahora en ese caso si cambió porque se adelantó a lo normal lo normal es que cuando él vuelve él se va pero se va un poco más lento no se va más rápido que él a ese tienes que matarlo porque si te cuelgas del barco de allá te va a ver ahora en este momento no puedes matarlo tienes que matar en el momento en que él se da vuelta no sé qué está pasando no sé por qué ahora están han cambiado cambio todo no sé qué o sea no cambió todo pero cambió el psicólogo el psicólogo ¿qué es lo que se va a hacer? no es lo que se va a hacer en que él no se va a hacer no es lo que se va a hacer no es lo que se va a hacer mire, está mirando hacia acá y alguien dispara desde allá como que alguien dispara una flecha, no sé qué anda a ver si los que se resisten siguen tirando, no sé a aceptar la autoridad de Sabonarolas es muy raro en serio ya llevo una hora prácticamente en este episodio y no he podido resolver el problema me cambio completamente el rumbo de esta weá podría ponerme incluso allá y cuando yo sea envuelta matarlos, esa es la otra opción pero ya no me está funcionando como no funcionaba una vez que él se da vuelta vieron que como que sale una sangre de algún lado, o sea como que no sé de dónde sale esa sangre weá no sé si es del cuerpo cuando yo lo mato o de mierda, no tengo idea pero cambió completamente un poco esa parte de ahí como que se aceleraron los procesos de de movimiento, no tengo idea y aquí tengo que tener mucho cuidado este es el que más me cuesta yo creo junto con los cuchillos ahora tengo que mirarme porque lo van a ver ¿quién ha visto al asesino? bien lo vieron no entiendo como la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad ahí lo vieron yo creo que yo creo que incluso va a cambiar el movimiento de estos tipos probablemente no sé ahora está él ahí ah hay uno abajo pero ¿podría matarlo desde allá? no, no está pegado no está cerca y hay uno que está afuera raro cambió completamente el esquema salvador salvador me voy me voy me voy parece que está solo parece que está solo a ver a ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida voy a acercarme para acá a ver si lo puedo jalar lo puedo jalar no y pensar que yo los consideraba el tipo se cayó allá weón murió solo qué onda weón qué verga es eso weón o sea a mis favores está genial ¿me entienden? porque ya no está pero no no lo puedo creer weón no lo puedo creer en serio que no lo puedo creer parece que ya lo lo creí si era a ese tipo tengo que tirar una bomba igual porque si no tiro la bomba voy a voy a puedo perder me puede ver ¿me entienden? y no me conviene arriesgarme por una bomba nada más ya pareciera que tengo todo listo ya no hay nadie más en el barco que me pueda ver capaz de ver me vio me quedaba solamente él weón siguen sin notar nudos cuantos genes siguen sin notar nudos ¿cómo lo mato? ¿cómo lo mato? ¿cómo hago para que matarlo sin que me vea? no había nadie no había absolutamente nadie es la única forma que pienso que puedo que puedo matarlo es tirando un humo es la única forma que como lo veo posible entre comillas es la única puta forma para que él no me vea me entienden? para es la única forma creo yo para que él no me vea ahora fue increíble por un lado que el cuerpo del otro tipo quedara dentro del barco porque distrajo a todo el resto ahora ya no, obviamente no queda dentro del barco pero bueno aquí vamos a seguir con el mismo plan aquí por lo que veo, falta uno ya no está el otro esto es genial, o sea es muy genial porque me ayuda me ayuda mucho al no estar es un problema menos ahora la idea igual es quedarme con una bomba ¿lo vieron? ahí está está fuera del barco ahora, no me interesa que esté dentro fuera del barco o sea no, sí me interesa que esté fuera del barco así que todo bien y el otro también está fuera del barco se han dispersado, o sea se han movido de su lugar ya no hay nadie dentro del barco siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida fíjense que está dado vuelta ahí me va a ver no entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad no puedo por eso es que me violen antes y pensad que yo los consideraba mis patrones por suerte el profeta me río en los ojos ya, ya sé qué hacer creo que ya lo tengo yo pienso que este es uno de los más difíciles no, no voy a ir gracias gracias lo logré que he hecho? obligar a la gente a tener fe a veces hay que decirle a la gente lo que debe creer nada bueno puede salir de eso aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescat impache. Definitivamente ha sido el más difícil hasta el momento de los que me puedo haber tocado. Puda, espero que el resto no sea tan difícil en serio, la dura. Así que nada chicos, ¿qué haces hacer? Ya sabes, suscríbanse, deje like, comentenme en el video, comparten el canal y lo...